Un saludo a Eli TV Oficial, miren con quien estoy, no, yo con quien estoy, no, 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 muchas gracias, porque es un medio de comunicación objetivo, profesional y que siempre dicen la verdad, muchas gracias. Hola amigos, me encuentro aquí a las afueras de la estación de Playa del Carmen, este video que vas a ver te va a sorprender, así que te invito a que lo veas todo y lo veas completo. Gracias. Ya se inaugura esta estación de Cancún a Puerto Morelos, hicimos como les consta, con un poco de tiempo, 25 minutos aproximadamente, eso va a ayudar mucho a los trabajadores del sector turístico, porque muchos viven en Cancún, vienen a trabajar a la zona hornelera, aquí a Puerto Morelos, a Playa del Carmen, entonces se van a poder comunicar con el tren, van a salir de sus homicidios a sus hoteles, a los restaurantes, a mi trabajo, y van a salir de sus hábiles, por favor, que 않un suȟ en paraíso, además de lo que significa el auge turístico para venir a el Paraíso, a Leden, para venir a descansar, a disfrutar, a conocer la grandeza de la gran civilización maya y también a disfrutar de las playas del Caribe. El Caribe es algo excepcional, es para sentirnos muy orgullosos, todos los mexicanos. ¿Y hay internet gratuito? ¿Qué sería un comporte de jefe mexicano? Ya está el internet y va a estar todo automatizado. Es algo moderno, pero pensando siempre en el pueblo. Es la modernidad, forjada desde abajo y para todos y todas. Sí, entonces es el último acto de la oración de la veda. Sí, ya no se puede inaugurar nada mañana. Ya hoy es el último día, porque mañana comienzan las campañas y hay una veda de tres meses que se debe de respetar. Lo único es informar sobre obras, asuntos que tienen que ver con la seguridad pública, con la protección civil, con el bienestar del pueblo, pero ya nada de política partidista. Ahora, si de por sí nos cae mal la politiquería, ahora no se puede recrear en las mallaneras. Nada de politiquería, porque van a querer ir a provocar a las mallaneras. Hay mucho dinero. Me llama la atención la actitud, porque todavía lo puedo decir, del periódico El Universal, como que el convenio que firmaron últimamente fue muy jugoso, porque están duro y dale, duro y dale. 24-7. Y un día sí, y el otro también. Es que en esta temporada, los partidos, todos, para que no me vayan a cepillar, todos hacen convenios. Con convenios, convenios de publicidad, pero se ve que fue bastante más para El Universal, porque ayer hasta sacaron una extra en contra mía, y hoy mandaron a cuestionarnos sobre la destrucción del territorio. Se convirtió Juan Francisco Ili en ambientalista. Ya se inscribió a Greenpeace. Entonces, pero ya no toquemos esos temas, porque, si no, no va a ser nada más a mí, también les van a arreglar a ustedes. Presidente, pero Díaz, ¿qué es lo que va a hablar de temas políticos? Ah, sí, no, la política está en la Constitución. Es la Constitución. Política General de la República. Presidente, ¿para cuándo lo decaliza la declaratoria de área de la protección? Lo anunció su gobierno y que antes de irse. Queremos buscar siempre el acuerdo. Siempre buscamos llegar a un acuerdo. Cuando ya no es posible, porque se sienten muy prepotentes y caprichosos, pues ya no queda más que actuar de manera legal. Pero en todos los casos, estamos buscando que haya acuerdos, porque es mejor el acuerdo, siempre. Ayer, antier, llegamos al acuerdo con Iberdrola. Y se compraron 13 plantas y teníamos diferencias. Pero se optó por el acuerdo. Yo les agradezco mucho a los accionistas de Iberdrola, porque entendieron que ya son otros tiempos y que para nosotros lo principal es lo público. Durante el periodo neoliberal, lo que se protegía era lo privado, lo particular, la ganancia, la utilidad, el lucro. Y ahora es instinto. El interés público tiene que estar por encima, por delante del interés personal, por legítimo que sea. Siempre el interés público. Además, los únicos negocios que deben de importarle a un funcionario son los negocios públicos para eso nos eligieron. Entonces, en el caso de Iberdrola, se compraron estas 13 plantas en 6 mil millones de dólares, porque tenemos finanzas públicas sanas, hay recursos suficientes en cada. Y esto nos va a permitir que la Comisión General de Electricidad pase de 39%, que es lo que generaba de toda la demanda nacional, de 39% de generación de energía eléctrica, pase a 54, 56%, con las 13 plantas de Iberdrola. ¿Y en qué se ayuda el pueblo? Pues se ayuda porque si se fortalece la empresa pública, no hay riesgo de que aumente desproporcionadamente, como sucedía y como sucede en otros países, el precio de la luz. Aquí no hay esos aumentos a la luz por encima de la inflación, no hay gasolinazos y eso porque Pemex se ha recuperado y la Comisión Federal de Electricidad también se ha recuperado. La palabra correcta, adecuada es hemos rescatado a esas dos empresas públicas que los neoliberales estaban destruyendo y nos va a ayudar mucho en que ahora ya se haya logrado este acuerdo. pues es lo mismo en todos los casos. En todos los casos cuando enfrentamos el problema de los gasoductos que se firmaron se firmaron contratos leoninos muy buenos para las empresas, muy malos para el pueblo, para las finanzas públicas, en vez de desconocernos de irnos al pleno legal digamos un acuerdo hubo una reducción del precio del transporte de gas y se benefició la Comisión Federal de Electricidad. Los reclusorios ¿saben cuánto nos ahorramos? 10 mil millones de pesos porque les habían entregado los reclusorios a traficantes de influencia porque ni siquiera se puede hablar de empresarios porque el influyentismo estaba en su acogero. Entonces llegamos a acuerdo no se cancelan los contratos bájenle y nada más en el tiempo nuestro el ahorro son 10 mil millones pero si se proyecta hacia adelante el ahorro es mayor porque eran contratos en donde el gobierno tenía que pagar por cada recluso no te voy a hacer ese cambia de ejemplo por cada recluso 5 mil pesos diarios es un hotel de 5 estrellas pero ni siquiera incluía la vigilancia esa la tenía que dar el gobierno si en el caso de calica igual igual este ahí se mandó hacer un avalúo el planteamiento nuestro es realmente justo razonable estamos planteando que se le compra el terreno completo se hizo un avalúo es una calidad considerable y se convierte si lo compra el gobierno también en área natural protegida para el beneficio de la gente de los que viven aquí en Quintana Roo y para el turismo hay un plazo para ello porque es lo que tenemos que cuidar el medio ambiente las playas tenemos que cuidar la selva hay plazos para concretar eso hay pláticas con ellos por eso no quiero adelantar nada pero se sigue este buscando un arreglo está pausada la declaratoria de la estamos esperando a ver si llegamos a un arreglo con esta disposición que tenemos de comprarles con un avalúo a precio comercial hay un plazo para ello ¿cómo? me acuerdo que eran 600 millones los comerciales no 6 mil millones ¿aumentó la oferta? no eso es lo que estamos planteando ¿y hay un plazo? claro que es lo que sí puede decir que no la verdad porque por ejemplo el que continúa las transformaciones que no la necesidad por usted no cree que eso pueda ser interpretado bueno voy a ver voy a ver porque me voy a preguntar si puedo decir que mañana oiga presidente presidente el gramo yo hablo así presidente no puedo decir nada de la corrupción pues que me lo digan señor presidente una reunión con los con los concesoros que iban a llorar mañana les voy a pedir que me digan si puedo hablar de la mafia si puedo hablar de la corrupción si puedo hablar del bloque conservador si puedo hablar del instituto a favor de la corrupción si puedo hablar de claudio y gonzález si puedo hablar de la injerencia de gobiernos extranjeros si puedo llamar a la gente a que participe a quien vote a quien le va a preguntar al presidente pues al consejo le voy a decir a ver díganme por donde me voy pero eso no sería cuartar su libertad de expresión señor pero es que no quiero exponerme no quiero dar ningún pretexto porque están estaba yo leyendo a uno que fue presidente corruptísimo eso se lo puedo decir ahora que participó en el fraude electoral cuando nos robaron la presidencia ¿saben quien nombró a Ogalde presidente del INE que no se toca quien nombró a Ogalde la maestra Elba Estet Gordí entonces pero ayer cuando veo de Ogalde de esta finísima persona demócrata un mensaje donde dice hay todos los elementos para anular la elección si todavía no empieza la campaña cubante entonces están muy sensibles tienen la piel muy delgada entonces tenemos que cuidar no caer en ninguna provocación no sé no sé qué les está pasando no sé qué es lo que están viendo pero sí los noto muy nerviosos ya soy famoso ya saben importante en la prensa internacional radio televisión bueno soy el número uno en difusión en redes sociales así es porque soy el que más está aportando ahora a los que fabrican bots a los dueños de fábricas de bots ya me convertí este en fuente de financiamiento al nombrarlo pero a favor hay muchos no mucho más la mayoría pero a lo que voy a lo que voy es este ya hay garretina no millones menciones en Colombia en Holanda en México 140 millones igual que el Super Bowl ese especialista verdaderamente experto porque siempre sacan los de la prensa manipuladora los de los expertos según los expertos el reforma que más usa es según los especialistas según los expertos bueno este señor si es experto el que hace el análisis de los bots de Milenio celebro que Milenio haya publicado eso hay que reconocerlo no le hace que esté ahí en el camino pero una de tal por mil de arenas profesor y también dice ah que bueno aquí digo que no era cierto lo de el estado en el estado un bueno presidente todo está muy bien todo está muy bien ¿saben por qué? en Radio Fórmula ¿o qué? los conductores los entiendo es que los billullos son los billullos pero Radio Fórmula tiene una corresponsal que no las voy a mencionar de primera periodista profesional ahí se lo dejo de tarea ya vámonos presidente ¿qué opina que el trife ya dictaminó que el amlito le pertenece al pueblo y que si lo puede utilizar en la calle me da mucho gusto mucho gusto hasta aquí hasta aquí hasta aquí bueno no bueno amigos pues ahí tuvimos la oportunidad de bajarnos del Tren Maya esta es la primera ¿ya nos subimos acá? esta es la primera vez que tenemos la oportunidad de subirnos a aquí es Puerto Morelos ¿verdad? aquí estamos en Puerto Morelos es la primera vez que tenemos la oportunidad de bajarnos del Tren Maya estando con el presidente aquí en Puerto Morelos y pues nos dio la oportunidad de escucharlo una vez más este es Puerto Morelos aquí en estos momentos que lo estamos viendo esta es la estación increíble la verdad va a estar todo esto sorprendente ahí está el presidente lleno de fuerza de ánimo de mucho carácter para seguir adelante trabajando por la transformación de México así que a ver vamos a ver gobernadora Laida ¿cómo está? un abrazo ¿sí? ok bueno gracias gobernador un saludo ahí saludamos a la gobernadora Laida aquí están los demás secretarios demás de gabinete que están pues disfrutando de un pequeño refrigerio a mí tuvimos la oportunidad de bajarnos oye ¿es la primera vez que tú subes al tren o ya te habías subido? no la vez pasada que no me pude subir es que fue en 30 yo había tenido un compromiso familiar y bueno no pude asistir pero pues sí es la primera vez que me subo al tren y luego mi estado ¿no? este muy bonito ¿no? ahorita estamos en Puerto Morelos nos tardamos como 25 minutos ¿no? y no veníamos rápido aparte o sea veníamos digamos que 70 yo creo ¿no? o sea no tan rápido ¿no? pero sí llegamos muy rápido y ahorita vamos a Playa del Carmen a Playa del Carmen y nos vamos a llegar otra vez en unos 20 minutos a tus aguas allá a mi tierra a mi tierra bendita una escueta rápida una atención personalizada es un buen presidente que escucha a todos por igual hoy sí lo vimos en esta bonita reunión en esta rueda más amena más divertida más alegre toda la prensa dice la verdad como yo no se debería se debería quedar no 6 años sino otros 12 años más queremos a presidente Andrés Manuel López Obrador gracias querido charrito bueno vamos a pasarle este gracias aquí a comunicación social que también así a Jesús Ramírez un fuerte abrazo saludos Jesús Ramírez se está volando la barda por la ventana la verdad la casa por la ventana está tirando nos acaban de dar la autorización para que bajen y conozcan la estación entonces por favor nos han dado la oportunidad de bajarnos para poder conocer la estación que maravilla wow qué bonito ¿ahí? sí ¡ahí! no 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 ¡ahí! no 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 Silenciosos. Silenciosos ¿ HTML? ¿Micro higur? Silenciosos. Silenciosos, cámonos. ¿Contentos a lo que está viendo hasta ahorita, presidente? Bueno, eso hay que atenderlo. Primero, con los planes de desarrollo urbano en todos los municipios y en los pueblos. En Puerto Morales ya hay un 300% arriba antes de funcionar el terreno. Sí, pero se requiere tener los planes de desarrollo urbano para que el crecimiento se dé de manera ordenada. Y también que no exploten, que no timen, que no le roben a los dueños de las tierras ejidales, comunales, campesinos. Que no vendan lo que está permitido por hectárea, sino por metro cuadrado. Que hay equilibrio, ¿no? Sí. Muy bien, presidente. Gracias. Gracias. Me siento muy contento. Es una fiesta porque se va avanzando en esta gran obra. Y ya hemos dicho, va a beneficiar a mucha gente, a mucha gente. Y lo estamos haciendo entre todos. Son las Fuerzas Armadas. Son los presidentes municipales. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama. Desde luego, los trabajadores de la construcción, que son de lo mejor del mundo. Y agradecerle mucho a la gente de las comunidades, de los pueblos. Porque ellos no se han opuesto al tren, al contrario. Ellos nos han apoyado, nos han respaldado. Es una minoría que ni siquiera vive en las comunidades. La que, por consigna de los oligarcas de México, que no nos quieren, que no nos ven con buenos ojos. Es la oposición al tren. Son los que promueven los amparos. Pero no es la gente de los pueblos. No hay amparos de comunidades. No hay amparos de los pueblos. De ciudadanos de Quintana Roo. Son grupos financiados por la fundación. De este señor, hasta se me olvida su nombre. Claudio X. González. Claudio X. González. Y que reciben dinero del gobierno de Estados Unidos, lamentablemente. ¿Por qué no paran eso? Pero además son muy corruptos. Ya van a encontrar en mi libro algunas cosas. Pero tampoco las puedo estar diciendo porque, si no, no van a comprar el libro. ¿Cómo se siente esta mordaza que le están poniendo, señor presidente? Porque es histórico, señor presidente. No, pero es que hay tantas, tantas cosas de que hablan. A ver si el lenguaje, el lenguaje castellano es amplísimo. Es una de las lenguas más importantes del mundo. Entonces, yo puedo decir, si me censuran, puedo decirles, hay mojo maestro. Y entonces, no van a saber qué es, se van a llevar su tiempo. Sí, a ver, eso está mal. El decir que, eh, gualcahuetes. Eso no lo puedo decir. Eh, no puedo decir que son trácalas. Camajanes. No puedo decir eso. Este, todo eso se lo voy a preguntar ahora a los del INE. ¿Pero qué les va a mandar un macar? ¿Por escrito? O ahí en la conferencia. Ahí ayúdenme ustedes mañana. Sí. Ayúdenme. Vamos a hacer la lista ahí. ¿Sí? Colectiva. Claro. O sea, a ver, qué se puede y qué no se puede. Pero formalmente le pediría alineamientos o algún protocolo. Pero qué más formal puede ser la conferencia, si por la conferencia es que nos juzgan. Entonces, mejor, vamos a hacer ahí un taller. Sí. Con las palabras, las frases, los temas. ¿Qué está prohibido? Decir. Vamos a actuar como, este, nosotros antes de que ellos, este, se manifiesten como Inquisición, vamos nosotros a autocensurar, ¿no? A ver qué se puede. Para no dar ningún motivo. Porque no sé qué tienen. Los he notado últimamente. Muy sensibles. Muy sensibles, o sea, no los pongo a tocar ni con el pétalo de una rosa. Y se ponen enojadísimos. Y mientan madre. Tan no sé qué les pasa. Ya, este, voy a seguirles recomendando el té de flor de tila, que es buenísimo. O el pasiflorine. Presidente, ¿qué opina de la carta que hizo Nathalie Kutthoff, junto con otros periodistas, que le piden, tanto al presidente como a los gobernadores, pues que respeten los datos y que no den datos personales y todo eso. Y la firmaron, hay como tres, cuatro páginas de periodistas, tanto dependientes como independientes, nacionales e internacionales. Es que no puede haber castas divinas. No puede haber ni fueros ni privilegios en una verdadera democracia. La vida pública tiene que ser cada vez más pública. Y estaban muy mal acostumbrados. Podían calumniar a sus anchas. Y cuando se les menciona, se sienten ofendidísimos, censurados, muy hipócritas. Esa es una característica de la derecha. ¿Por qué me insultas? Te dicen. ¿Por qué me insultas? Ya después de que te dijeron, sí, narcotraficante. ¿No? Este... Corrupto. Este... Loco. ¿Usted no le da más fuerza, presidente, a los hashtags que se están haciendo en contra de su persona con estos narcopresidente, que ya va como en el 10 o 12? ¿A usted nombrarlos, no los hace más relevantes? No, 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 no. La mañana tiene impacto. No, eso decían cuando... Un asunto que no puedo mencionar. Que yo estaba, este... Ayudando. No, no. Eso es lo que estaban diciendo. Es decir, pero no, no. Es que hay que aclarar, hay que informar. Una persona informada es menos susceptible de manipulación. Nosotros hemos preguntado en la calle a la gente si le ha afectado estos hashtags y dicen que, pues, que al pueblo ya no lo engañan. Así es. Pero así, así y además hay mucha gente manipulada que, pues, ya le parece exagerado. Y entonces empiezan, ¿sí? Este... a tomar distancia de esas campañas sucias. O sea, tiene un efecto de boomerang. Porque son campañas muy burdas. No le tienen respeto al pueblo. O sea, es un desprecio a la inteligencia de la gente. Piensan que la gente es un objeto. Que no son sujetos conscientes. Piensan que sí, que son ciudadanos imaginarios. Que su voto debería de valer menos. Algunos dicen. Ah, no. Dicen eso. Que el voto de los pobres o de la gente del sector popular o de las clases medias bajas debe de valer menos que el voto que emiten los que tienen más dinero. Ah, los que tienen más nivel académico. O sea, cuando hay una gran diferencia entre educación y cultura. Yo conozco gente que tiene posgrado bueno que no tiene posgrado Denise Derecer y para atreverse a decirle a la maestra Delfina Malolienta ¿Qué tiene que ver el nivel académico con ese comportamiento? Nada. Este otro que es ahora el parapeto ¿no? De Claudio X. González el que habló en el mitin último de los conservadores Lorenzo Córdoba racista racista y también es doctor la eminencia de Krause Ah, sí comparo lo del 68 con con el movimiento No, pero no, pero no solo Enrique Krause le tienen un sitio especial a Sheridan el gran escritor intelectual y se expresa de manera clasista diciendo que el pueblo es flojo que el pueblo es malo ¿qué tiene que ver el nivel académico con la cultura? Nada, estos son muchísimo más ignorantes con todo respeto que la mayoría de los mexicanos mexicanos es muy respetuoso y entre más humilde más respetuoso estos son este muy prepotentes malcriados maleducados corruptos Presidente el tribunal el tribunal este no estamos quemando 30 millones en la red del presidente y de la gobernadora ¿eh? Muchas gracias Aprovecho para que me mande me mando un saludo a mi canal de YouTube de Eli TV Oficial ¿cómo se llama? Eli TV Oficial siempre lo Eli un saludo a Eli TV Oficial muchas gracias miren con quien estoy no, yo con quien estoy no, no, no muchas gracias porque es un medio de comunicación objetivo profesional y que siempre dicen la verdad muchas gracias presidente mucho pero no 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 Somos muchos Víctor 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 Y amigos, no volteé en la cámara Es que no se veía nada No se veía nada ¿No la traías volteada? Sí, no volteé en la cámara Puras fallas, ahora sí No la volteaste No, es que ahora sí ¿Te estabas grabando? Sí, me estaba grabando Es que tú no le subes a la... No, porque se lo llevaba ¿Yo? Se la dio ya ni morir Ah, yo no agarré nada Sí, se me vio a mi computadora Guau, amigos Qué agradecidos, qué bendecidos El día de hoy estamos... Estuvimos muy cerca del presidente La verdad que guau, muchas gracias Por todo lo que ha hecho Por este gran proyecto Ahora sí que se me fue todo lo mal que me sentía Saludos a todos Y bueno amigos, pues aquí vamos en borde A borde, más bien dicho a borde del Tren Maya Ruvio a Playa del Carmen Desde Cancún Hoy febrero 29 del 2024 Prácticamente el día de hoy es la última Es el último evento público del presidente Porque el día de mañana empiezan las campañas Entonces hoy es el último evento público Ya después vendrán otros eventos de supervisión Todo eso, pero será completamente privado Así que estamos disfrutando de nuevo este viaje Amigos, maravilloso viaje Ustedes pueden ver en estos momentos Las hermosas imágenes de la fauna La verdad que es increíble Yo estoy súper contenta de subirme de nuevo al Tren Maya En esta ruta que va a ser bastante económica Muy, muy, muy económica Para que la estén Para que se suban Y es un trayecto también muy corto Que es alrededor de 45 minutos Y pues vamos a poder ir Y venir de Playa del Carmen Hacia Cancún En un corto, corto, corto tiempo Lo van a poder utilizar Lo que son los que son de aquí Oriundos de aquí También los que vienen Turistas nacionales, internacionales Y la verdad que también va a haber descuentos Para los que son los maestros Los jóvenes Y adultos mayores Adultos mayores Sí, cómo no Así que miren nada más Ven, ven ustedes las imágenes Allá atrás, qué padres Gracias